¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy acercándome mucho a las escuelas. He visitado prácticamente todas las escuelas de Boca del Río con la idea de acercar apoyos como los que en esta semana pudimos conseguir para entregar aquí en la escuela y sobre todo también para conocer cuál es el punto de vista y las necesidades de todos los maestros y de los padres de familia. Para eso estamos, para servirles y para estar a las órdenes de cualquier necesidad y gestión que se soliciten en nuestro distrito.